Llegó la tercera edición de Supertalentos en Puerto Rico Gana. Si tienes entre 8 y 16 años, ven a nuestro casting este próximo 25 de enero en Telemundo. Oye, mañana sábado, todos los niños que tengan talento, atención, mamá, papá, los tití, si su hijo, su hija, si conoce un vecinito, mañana vamos a estar aquí en Telemundo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. No tiene que tener una cita, venga solamente, mira, usted entre por ahí, diga que va para la audición y ya entra fácil aquí en Telemundo. Queremos conocerlo, queremos verlo para que Puerto Rico lo conozca mañana de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde aquí en Telemundo en las audiciones. Y Tatín, dime. Mira, primero que nada, un saludo al doctor Héctor Rodríguez, que lo operaron del hombro igual que a ti, pero ya está mucho mejor. Mañana sábado en Pita Auto los espero. Me llevan sábanas, almohadas, toallas, pamperes, pasta de dientes, todo lo que ustedes quieran, artículos de comida, no perecederos. ¿Cuándo tú vas para el área azul? Vamos el domingo sin falta, desde las 8 y media en el parking que vamos a estar acá en Plaza, allí esperando a toda la gente que vaya con nosotros. Recuerden, mañana en Pita Auto, a partir de las 10 de la mañana, muchos payasos allí recibiendo a todo el público. Y Milly, Milly, mañana por la mañana voy a buscar la planta, Milly del Montone. De las piedras, te lo regaló la planta para llevarla para allá. Mañana por la mañana a la coche voy a buscarla. Y Tatín, me voy porque está el televisor, el LCD 40 pulgadas, dímelo, Jadie. Eso sí, para que sigan disfrutando de su programación favorita en Telemundo, el 40 pulgadas ahora aquí en Puerto Rico gana. Lili, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué pueblo tú eres? Carolina. Lili, un televisor 40 pulgadas, ¿es bueno? Bueno, Lili, vamos a hacerlo. Llévate el televisor. Si lo llevas a la marca, te llevas el LCD. Preparada, Lili. A la cuenta de tres. A la una, Lili. A las dos. Y a las tres. Llévate el televisor. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Va bien lejos. Se quedó atrás, atrás, atrás. Miren la próxima participante. Déjame ver por aquí. Buenas. Aura, Aurea. Aura. ¿De qué pueblo Aura? Bayamón. Aura del Aura, como así, como Aura. No, Aura. Aura. Pues el Aura, como si fuera Aura. Aura, Aura, tú eres de dónde me dices. Bayamón. De Bayamón. Aura. Preparada, llévate el televisor. Aura para Bayamón. Preparada. Tres, dos, uno. Nos fuimos. Aura, llévate el LCD. Se quedó corta, 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 corta. Gracias, Aura. Gracias, Aura. Ven para acá, France. France, ¿de qué pueblo tú eres? San Juan. De San Juan. ¿Y con quién andas por ahí? Con mi hijo. Con tu nene. Mira, vamos a llevarnos el televisor. A la cuenta de tres, mi amor. A la una. A las dos. Y a las tres. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Se fue, se fue muy lejos. Viene por ahí Carlito, gracias. Frances. Carlito, ¿de qué pueblo vienes, papá? De Naranjito. De Naranjito. Carlitos, llévate el LCD para Naranjito, ¿está bien? Claro. Vamos allá, OK. Carlitos, a la cuenta de tres. Carlitos. ¿Está bien? ¡Oh, no, no! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Carlitos! ¡Se lo llevó Carlitos! ¡Felicidades, Carlitos! ¡Te lo llevaste para Naranjito! ¡Está concentrado! No esperaste ni que yo dijera uno, dos y tres. No, nada, nada. Pero te lo llevaste. Agárrate el televisor ahí. Mi gente, nos vemos el lunes. Lo próximo, Hexatlón. Buenas noches. ¡Puerto Rico gana, puerto 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 rico